En la cancha del Barrio La Floresta se disputa la final de voleibol del torneo Copa Edward Arques, primer semestre 2018. El torneo llevamos casi dos meses y medio, fueron 20 equipos inscritos inicialmente, se dividieron en dos grupos de 10, clasificaron los ocho primeros, ya hoy es la última fecha, ya están prácticamente definidos esos dos clasificados y bueno, contento que se cumplió con el objetivo, la gente con mucho compromiso, mucha responsabilidad, los dueños de equipos, en fin, contento obviamente por todo lo que se ha venido realizando hasta el día de hoy. Ocho equipos se disputan el título en los partidos de clasificación a las eliminatorias, los jugadores lo están dando todo en la cancha para pasar a la ronda final. A partir de la próxima semana, lo que va a ser de lunes a jueves, van a haber partidos aquí en La Floresta ya de la ronda de muerte, ya partidos mucho más interesantes, ya el que pierda se va quedando obviamente el torneo y bueno, ya casi nos acercamos a lo que va a ser la gran final. Más o menos en 15, 22 días está la gran final, va a ser un viernes, estamos definiendo tema de cancha y vamos ahí ajustando con los equipos que van llegando a esa final. Aún está por definir la fecha de los últimos partidos, pero se estima que en dos semanas ya se estarán disputando el título en esta reñida final del torneo Copa Eduard Arques.